Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con una yegua valla, una yegua valla arruana. Esta yegua tiene cuatro años de edad, está atusada y le cortaron la cola porque tiene una porra bárbara. Una yegua que mide 1,53 de alzada e hija de un árabe con un puro. Una yegua, ¿querés dar la vuelta? Qué linda de cabeza, le voy a mostrar la cabecita, está loca por la mosca. Esta yegua tiene unos galopes, la mostramos así, no tiene nada raro, una yegua que se empaque, no tiene nada raro. Pero está verde, la yegua si no la van a seguir domando, se vende, si hay alguien que la quiera a seguir domando. O para madre, por el físico que tiene, el pelo que tiene, tiene buen mazo de cola. Linda de anca. Ahí la vamos a mostrar. La va a parar bien. Ahí está. Está bien paradita. Una yegua que es correcta de aplomo. Está sanita de mano. De pata. Ahí vamos a mostrarle la boca. Ahí está. Nuevita, cuatro años tendrá esta yegua. Ahí se vio bien. Tiene la lengua sanita. Quería hacerla mover un poco ahí con la soga nada más para que vean. Hace una lista blanca en la frente. Ahí está. Ahí está. Esta yegua se encuentra acá en Berizzo. En una quinta pegadito a la ruta 11. Linda yegua para madre porque... Una yegua alta. Alta, linda cabeza, linda de anca, de cogote. Y está atusada como les dije. Porque estaba... Tenía brojo, como loco, la cola y la cerda. Una porra bárbara. Y si alguien quiere video que la vean andándose, me lo piden y se los paso. Que es una yegua que no tiene nada, nada raro. Si la quieren llevar para seguir, damándola. Y está atusada solo por eso. Porque estaba llena de abrojo y una porra bárbara. Muy bonita, eh. Desclina y con enterar una muñeca esta yegua.